Decirte quiero y decir amor no significan nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni si está tan lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de sueños Ni perder ni ganar Porque este amor no es un sueño Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Sueños que son amor Pero conmigo Quieres ser mi amante Pero conmigo Quieres ser mi amante Entro contigo Quieres ser mi amante Solo contigo Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Quieres ser mi amante